En la tienda A ver, me pillé Porque es que estaba en rebajas Por 8 euros A ver, eh... ¿Dónde es? Este La expansión del Marching Fire Que entra a la facción de Ghoulin Que llega a acceder a 4 nuevos héroes Del lejano oriente Que es los Tiandi, los Shaolin Los Yanghun Y las Nuxia La expansión también incluye arcade Una experiencia de PVE De la que puedes disfrutar en solitario o con un amigo Vale Esto tenemos que darle Esto tenemos que darle Vale Pues vamos a probar el Shaolin Que es uno de los personajes Uno de mis favoritos Que me molaron cuando Entré a For Honor Entonces vamos a darle Y vamos a ir probándolo Seguramente Vaya a... Vaya a ser muy torpe Con el personaje y tal Pero bueno Quiero ver cosas de movimientos A ver Incansable Incansable alternativo ¿El simbolito de esto qué es? ¿Qué es manteniéndolo o qué? Golpe de punto muerto Golpe de punto muerto Alternativo hacia la derecha Tienes que darle 3 veces Por los lados Ok Flora asombrosa Desde posición Ki Posición Ki que es Como modo guardia ¿O qué? ¿Cuál es la posición? A ver Usa la posición Ki Una posición especial Para acceder a los ataques Ki Del Shaolin Los ataques Ki Se enumeran En la lista de movimientos Desde... De como desde posición Ki Vale ¿Pero y cómo? Adoptar Vale Mantén pulsando Ah El botón izquierdo Tras un ataque ligero Y El izquierdo O sea El izquierdo Manteniéndolo Para ataque ligero Vale Y el ataque derecho Tras un ataque pesado Para entrar en posición Ki O sea De las dos maneras Ay Ya Joder Tenía que haber leído Todo esto antes Eh Paré por la muñeca Hoy Y mañana le daré Ah Vas día sí Día no Mañana le darás Pues mañana he quedado Con Fulgor Ah bueno Laras Creo que tú estabas ¿No? Pues nos vamos Nos vamos los tres Por ahí Laras Tío si quieres Vamos de fiesta En Tarkov Vale Dios Ay ¿Y esto qué hay por aquí? Vale De momento nada ¿Esto qué es? Tiende Una trampa Que revela la posición Del enemigo ¿Vale? Te sitúas Detrás de un enemigo Fijado Y ejecutas Una patada Solar Pasiva Te curas a ti Y a los aliados Cercanos Al atacar desde la posición Ki E incluso al bloquear ¿Vale? Te mueves rápido Hacia un compañero Y lo ayudas Proyección bendita Esto está mochetao Está mochetao Wey Abandonar posición Ki Es pulsando la E Pues Kipa para salir De la posición Ki Cancelar barrido solar A la E Para pintar Vale Barrido solar ¿Qué es el barrido solar? Dios Tiene como mucha cosa Tío Tiene como mucha cosa Tío Tiene como mucha cosa Este personaje Es difícil De jugar Tiene como mucha cosa Tiene como mucha cosa Al lío Con Shaolin Vamos, voy a ir No, no, C es la de ellos, ¿no? Me van a dar una ¡Más tarde, Hush! Soy completamente inútil Ahora mismo Soy completamente inútil Simio volador Fuera del modo de... Vale Simio volador ¡Me perdonamos ya! Voy a hacer de nuevo A ver Toma, ahí lo llevas Déjamelo, déjamelo, déjamelo a mí Coño ¿Cómo? ¿Cuándo le hemos perdido la zona C? Ahí va, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, coño Soy tío muy patán ahora mismo Como si no te ha cambiado de personaje Y sobre todo este Como que tiene Como varias cosas Bastantes cosas diferentes A los restos de personajes No, no Guau, 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 guau Soy muy malo ahora mismo O sea Si antes era novato Ahora soy como Que acabo de empezar a jugar De cero O sea Es una cosa de locos A ver Desde posición aquí Provocación Loto elegante Pulsar o... Soltar o pulsar Desde posición aquí Habéis perdido la zona A Soltar a ver Lord Asombrosa Dios Necesito practicar este personaje Necesito practicar mucho este personaje No Ay, no le he hecho el parry Pues creo que sí que me ha picado, eh Ay, sataná Tengo que el puto mosquito de antes Creo que sí que me ha picado El cabrón Vale C está bien La están peleando Vamos a pusear B ¿Qué era para esto? Espérate Con esto limpio bien, eh En verdad Ay, lo siento Joder Joder Qué pesado Pero es que no No se protege bien ¿O qué? No sé bloquear De repente No sé por qué Me está pareciendo muy difícil De manejar este personaje Ay No sé qué ha hecho La verdad No me ha matado yo Cuatro eliminaciones He hecho cuatro eliminaciones Buah, este es rápido Ay Perdón Voy a curarme Voy a curarme El soporte de visión Me dice que haga cosas raras Para arreglar el furonor ¿Cómo que cosas raras, Jeffrey? No le pases tu dirección a nadie ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ojito, eh! Mi primera ejecución Con el Shaolin La patadita Tiene que estar ahí Ahí ya vas No te caigas No te caigas Defendemos Hostia, no sé ni qué misiones tengo La verdad Captura cinco zonas En cualquier modo Comentado partida En cualquier modo Vale Eso que no sean de vanguardia Ok De vive Tengo que revivir No me puedo equipar ahora otra Tengo que revivir Hay uno que ha muerto Pero no puede revivir Ese Vale Entonces prefiero que muera Mi compañero ¿Coño? ¿Coño? Hay Y me muero Tenía que haber revivido Ruptura Encima Ah, pues ya está Vale Voy a coger una misión ahora ¿Carga de parámetros De lanzamiento? ¿Y te han dicho Cómo tienes que hacerlo, Jeffrey? Pues hazlo, tío Que es muy raro, tío Yo sinceramente Supongo que Jeffrey También habrás hecho En plan Cerrar todo Lo que tenga que ver Con la plataforma De Ubisoft Cerrarlo desde 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 la Administración Esta El El panel De administración Administración De tareas No me han dicho Que ponga El que quiera Y yo me pregunto ¿Cuál mierda Me pongo? ¿En serio, tío? ¿Qué cojones? Vale Voy a pillar ¿Acaso no puedo? No ¿Completo así partida Con un héroe de samurai? No ¿Completo así partida Con cualquier héroe? Esta puedo hacerla Duelo Realiza 10 ejecuciones Con cualquier partida De tipo de partida Realiza 24 emisiones Como híbrido Vale De momento De momento voy a pillar esta Y Quiero saber El héroe El Shaolin ¿Qué tipo de personaje es? Híbrido Ah, ya Está ahí un vanguardia también Tengo que usar ahora Personajes que no sean vanguardia El Orochi también me gustó mucho La verdad Supongo que podría ser una opción Pero vamos a ir con el Shaolin Por lo menos voy a estar un rato Con el Shaolin Para ver Si me hago a él Si veo que No es mi día O me canso Me voy a otro personaje Remates de cadena Incesantes Al usar el mismo ataque Dos veces seguidas Este termina con una cadena Infinita Inicios de cadenas Para sombrío Paso sombrío Inicio de cadenas Ataque de zona Cancelar el ataque de zona Tras el primero Y el segundo ataque Con E Después de tu posición de guardia Solo permanece activa Un tiempo limitado En serio Tu posición de guardia Solo permanece activa Un tiempo limitado El Orochi ese tiene pinta De que maneja Por el equipamiento Y luego tenemos nosotros Uno ahí al fondo Que no se que es Cual es A ver la página De tu juego Seleccionado En su icono En la biblioteca Elijo propiedades Selecciona agregar Argumentos de lanzamiento Ingresa el argumento De lanzamiento Que te gustaría usar Y selecciona guardar Vale Ahora busca Busca argumentos De lanzamientos De For Honor Por ejemplo Y a ver si encuentras algo Jeffrey Con eso Empezamos Vamos a ver si reventamos Con el Shaolin Go Voy a apoyarme Mis compañeros Porque yo ahora mismo Si voy solo Con el Shaolin Me van a dar Pero por todos los lados Entonces vamos a intentar Apoyarnos No, cuidado No, cuidado ¿Qué coño? ¿Qué coño? Habéis perdido La zona C Y ve ¿Qué pasa? ¿Nadie la pilla? Ah, ya está pillada Voy a farmearme Un nivel De estos Un nivel Un nivel, un nivel, un nivel Un nivel Ahí está Con esto me vale Habéis perdido ¿Han muerto Mis compañeros? Uf Van a ir A Pues voy a C Habéis perdido La zona A Eh, le he hecho el parri Cabrón Nah, nah, nah Controla demasiado Controla demasiado Este pavo No pavo No me revienta ahora mismo Pero que flipas Ah Y me viene el otro por detrás Y me hace un pinchito He encontrado los codes Probaré si me deja Vale, Jeffy, tío Joder, ojalá Te toque O sea, que te lo arregle, tío Porque veo que estás insistiendo Y es porque el juego te gusta, tío Y es una putada Que no te dejen jugar, tío Un juego que te mola Y encima que lo tienes tú En la biblioteca, coño Y si no No hay nadie No sé El soporte, tío Que te ayude más, tío O sea, no sé Hasta que no Hasta que no consigas arreglarlo No No desistas, tío En Cuando En el soporte Ah Joder, iba a hacer la ejecución Cabrón Me la he liado ¿Cómo se agacha? ¿Cómo se agachaba? ¿Se puede agachar aquí? ¿Eso qué es? Ah, para Es para pingar ¿O qué? Qué guapo, cabrón Me cago en la puta, tío Que me voy a especializar en arte marcial Eh, Devolus Gracias por el follow, tío Bienvenido Espero que lo pases bien por el canal Eh ¡Ah! No lo he esquivado, cabrón ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Me ha tirado algo? ¿Cojones? Aparte un segundo la mirada del monitor y el centurión está full venganza, lul Sí, 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 sí Sobre todo si utilizo la ruptura de bloqueo Eso rellena un montón la venganza, ¿no? ¡Buah! ¡Mátalo! ¡Ahí está! Otro No, no termina con el otro primero ¡Joder! ¡Qué mal, tío! Que no sé Ruptura y infla bastante venganza Pero lo que más suele rellenar es tener a un compañero spameando heavies Para que el otro empiece a tirar de party ¡Ah, ya! O sea, los ataques... Los ataques pesados te refieres, ¿no? Vale, vamos a pillar a ver si podemos C Porque ahora se está poniendo calentito ¡Venga, crack! Así no te subo la venganza de tus rivales ¡Ja, ja, ja! Tu equipo está rompiendo filas ¡Equipo reagrupado! ¡Ay, no! ¿Cómo se usa? ¡No! ¡Qué hago en tu puta madre! ¿Cómo se usa esa mierda? No, que tiene Estoy muy noo ¡Me acaban de reventar! ¡Buah! Es que el souring, tío Esto de probarlo Y es muy diferente A los demás personajes Que he jugado ¡Habéis perdido la zona C! ¡Habéis perdido la zona A! Al final es aprenderlo, ¿no? ¡Habéis perdido la zona C! Bueno, no es tan diferente A esos personajes que acabas de decir Pero si yo a todos esos personajes no he jugado Para mí sí que es diferente ¡Oh! ¡Oh! ¡Equipo enemigo rompiendo filas! ¡Oh! ¡No, no, no! Creo que no lo estoy yo, ¿no? ¿Vale? Hemos pillado ruptura, ¿eh? Jó, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¿Qué coño es eso? Vamos, coño Poco a poco hay que ir aprendiéndolo Así que, guau Llevo literalmente 3 partidas con Shaolin ¿3 partidas o 2? Creo que esa es la segunda, ¿no? Es como la Valkyria Y Tokiri, etc No sé A ver, tú es que me estás hablando con Con nombres muy específicos O sea, yo Soy novato, o sea, no Pero, por ejemplo, Valkyria, Y Tokiri Y ese etc Seguramente no los he aprobado Literalmente he probado 5 personajes Más o menos Ya veo Bueno, pues eso Pobre chaval, menuda defensa estaba haciendo solo Ah, está guay, está guay Vale Cosas, cosas, cosas Hay lo de desplegar tropas Esto Esto Realmente Los jugadores veteranos, chavales Los que estáis por aquí jugadores veteranos ¿Esto lo usáis mucho o qué? Por ejemplo Venga, volvemos con el Shaolin Creo que poco a poco me estoy adaptando ¿Esto qué hacía? Muy rápido Hacía un inconveniente Y le ayudas Vale, vale, vale Esto A ver, la siguiente Te oculta ante interfaz Radar Y ayuda A puntería Uh, me gusta Más que lo otro Eso se usa bastante Porque es para ganar la campaña La facción que gane Se lleva una buena recompensa Sí, pero Por lo que tengo entendido La peña se va a vikingos Y ala, ya está ¿No? Para ganarra Deja puesto el estandarte En algún lado Y se van metiendo tropas Espera, ¿has comprado La versión tocha O están dando Todos los héroes Para probar? Eh, no No, no han puesto Todos los héroes Para probar, creo ¿Y la edición tocha ¿Cuál es? Me pillé la expansión Del Marching Fire ese La han puesto Rebajado Creo que A 7-8 euros En Steam Y me lo he pillado Me pillé O sea, el juego Lo tenía gratis De cuando lo dieron O sea, el juego Lo tenía gratis En Steam En Epic Y en Y en la Y en la de Ubisoft En la tienda de Ubisoft Y Y coño Ahora que voy O sea, me quiero centrar En tener también este juego Main Tanto en mi canal de Youtube Como en Twitch Entonces He visto que Lo más rebajado posible Porque hace meses Lo estuve mirando Y estaba a 10 euros En Instant Gaming Y lo he visto en Steam A 7-8 euros Y digo, coño Creo que no lo voy a ver Más barato Y me la he pillado Básicamente te da A los Huni Y creo que los demás Pases de temporada También No, no Solamente a los de Ghoulin Y también El modo arcade este De PvE Recuerdo La época Que los Youtubers Del For Honor Se picaban Y ponían Esta sesión Tenemos que ganar la guerra Y está todo Cristo Dijardian A mí me molaría Juntar A X jugadores Y Que la facción De los Samuráis Por fin Gane en una campaña Estaría bastante guapo Me molaría que La gente que me siga Y tal Y si se engancha Al juego O lo que sea Que Que fuéramos A la facción De los Samuráis Y se ganara No, no Me lo dan Hostia Empieza ya este Baiteando No, no No, no Joder ¿Y por qué no he cambiado El Tarchet? Me cago en Dios Nada Cambiaros al poder Yo soy caballero Sorry Pérez Puto laras Tío Me ha traicionado Los Samuráis al poder Coño Cuando te ganquen Te recomiendo Hacer Más Doche Attack Es que Las palabras Técnicas No No las entiendo Del todo Supongo que dices Que esquive Que creo que Si hubieras dicho esquivar Hubiera tardado menos En escribirlo Y también Lo hubiera entendido Más rápido ¿Eres vikingo Jeffrey? No Jeffrey Nos tenemos que poner De acuerdo En Discord En el Discord Ya votaremos Chavales Y nos metemos Todos en el mismo Hostia Oh Buah El abrazo del oso Ataquen esquive Que el monje Tiene uno Creo Si es verdad Tiene uno Creo Lo he visto Antes por aquí Es que tiene Tiene bastantes Movimientos ¿No? El monje Aunque a lo mejor Vengo del guardián Y vengo de Vengo del invasor Y de alguno más Por ahí Que no tienen tantos Movimientos A lo mejor Es normal Tener tantos Movimientos ¿Qué pasa? Fulgor Muy buenas Tío Toma La primera La cara Toma Esta parte No No ¿Qué coño hace? ¿Qué es eso? Ataquen esquive Y cuando le des Al botón de esquiva Sí, pero No me lo sé Soy nuevo Recuérdalo O sea No me sé el ataque Es que llevo Tres partidas Con el monje O sea Que Cuando me ganken Que esquive Mejor que bloque El parre Esquivar y leger O sea Ah No, no Bueno Ahora probaré Cuando esté pegándome Hostia Nos acaban de hacer ruptura También ¿Dónde está el aliado? No, cabrón No Hostia No Joder Tío Es que Encima Que estoy con un personaje Nuevo En Enfrentarme a un 2x1 Me es imposible Ahora mismo Hay algunos Que tienen el ataque En esquive Con el pesado Como Kensei En el pesado Ok Aquí Estos nos acaban De dar una paliza Increíble Hostia Estoy mirando Lo de las Lo de las misiones A ver Como voy Vale Vale Esto ha completado Lo de revivir Tengo que hacerlo Mira Por ejemplo Yo tema de héroes Tengo Estos 4 que los acabo de pillar Con la expansión Tengo estos Porque elegí esta facción La de los samuráis Y por eso tengo estos gratis Y tengo el guardián El centurión Que me lo pillé Con el hero fest Y el invasor Ya está No tengo más personajes O sea Es que antes tenía O sea Jugados Tengo el guardián El invasor El aramucha O sea el aramucha El aramusa Que lo pillé también Con el hero fest Y los demás Los he tocado un poquito Pero vamos Que soy muy nude Todavía Es que mujer no he jugado Pero si He peleado Contra Contra muchos Y suelen usar La postura Con la C Ah Con la C No lo he probado Pero en los movimientos No he visto nada A ver No he visto nada De que tenga Algo con la C Desviar A ver Esquiva en la dirección De un ataque Antes de que impacte Para desviarlo Puedes continuar El desvío Con desvío sombrío ¿Desvío sombrío Que es? Paso sombrío Tiene que ser Ah no aquí Uy ¿Este símbolo que es? Que tiene que ver Tiene que hacerse Una antes ¿No? Una habilidad antes Es con el ataque pesado O sea Esquivo Y ataque pesado Esquivo en la dirección De un ataque Antes de que impacte Para desviarlo Vale 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 Hay una visión Que te da En el ataque Sí Hay una versión Que te dan El de año Uno Pero Me da igual Yo quería también El marching fire Ese Lo quería por el tema Del pv Porque me lo quiero pasar Para subirlo también A youtube Y enseñarlo Aquí también Y demás Y luego Y luego también Por el personaje De Shaolin Que Shaolin También era un personaje Que me lo iba a pillar Sí o sí Y coño Ya que me he entrado También con la expansión Esa Pues de puta madre Partida empezada Perfecto 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 ¡No, no, no, no! Oh, let's get it Oh, let's get it Habéis perdido la zona C Habéis perdido la zona A Mierda ¿Ese Conqueror iba... ¿El Conqueror quién es? ¿Iba de energía qué? Iba de naranja Si tuviera el emblema de naranja sería un hombre de cultura ¿Me resucitan? Nice Ah, es una pasiva ¿Habéis capturado la Zona C? Dios Un gol, quiere ser mi amigo Oh, hace el parry Me mata Pues está guapo eso Vale, vale, vale Le voy cogiendo rollito a eso Creo que he conquistado en el del Mayali Ah, vale, he conquistado Vale, vale, vale ¿El del Mayali y el escudo? ¿Ese no es el Prior? ¿Ese no era el Prior? Eso es un desvío Vamos, vamos, vamos Hay que pillar más Hay tres muertos Voy a ir a C El otro personaje creo que Está allá Ah, vale, vale, vale Es verdad, el Prior es con una espada Cierto, cierto Pero ese no Ese lleva una espada, ¿no? Me fue un porrito O a lo mejor están ambos Creo que se va un mensaje Y dice que no se puede Por el COVID ¿Cómo? Yo, debo Yo, debo Yo, debo ¿Este dónde va? Mira, este es el PRI A ver Este es PRIOR, ¿no? Vamos No Joder Hostia Vale, es lo que había dicho antes El que en seguida también lo tiene Ah, qué mal Pero claro, tiene que ser el momento justo Pero da igual el lado Si me ataca por la derecha y yo voy por ese lado A esquivar, me pega, ¿no? Tiene que ser al lado contrario, imagino O no O lo esquiva igual Ese es PRIOR, sí Vale, vale, vale Venga, que aproveche de la evolución Muy random el Ubisoft Joder, tío Ya te digo que sí es random La variedad de personajes que tiene el puto juego Es la polla, tío ¿Cuántos personajes Saca Ubisoft al año 2, no? Bueno, la Valkyria, tío Esta toca la polla Que flipas Ah Habéis capturado la zona A Ah Es que la Valkyria flipas, tío La re puta madre Ah, y por cierto Voy a agregarte Señor Fulgor Si me carga esto ¿No tengo? Ah, sí, aquí Hay uno ya en C Pero voy a ir igualmente Te lo estás instalando, Fulgor Bueno, 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 bueno Vale, fuera Equipo reagrupado ¡Cade! ¡Ja, ja, 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 ja! Uy, ¿no puede saltar? ¡Ja, ja, 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 ja! Y no pierde mucha estamina A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Tu equipo está rompiendo filas ¿Cuándo para eso? Ahora ¿Solo quedo yo? Joder, la puta venganza, tío Eh, ojalá se arregle lo de forma o no Lo voy a formatear el PC ¿Vas a formatearlo? Formatealo, a ver, tío Si pone una de aquellas Es que no sé qué decirte, la verdad Yo seguiría insistiendo En el soporte de Ubisoft, tío Si te han contestado ahí todo Y tienes una conversación con ellos Y les dices Oye, pues esto así no me funciona Dame otra solución Además tengo mucha miedo en el PC Y un 2x1 Ah, ya Pues también Quedan dos Ah, está el pirata, ¿no? Uh, 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 uh Mátalo Vamos, ahí está Pues diles Oye, ¿qué me estás contando del Kobe? Bueno, 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 bueno Poco a poco Hay que... Hay que ir calentando con el sablín Hay que ir aprendiéndolo Es lo que tiene Al principio Un personaje Por lo menos Muy diferente de los que he jugado Eh... El sablín Y me estoy adaptando Así que Territorio estratégico 40 de experiencia A ver ¿Eso se nota mucho o qué? ¿Cuántas partidas hay que hacer? Supongo que muchas, ¿no? Desplegar tropas En cada ¿Te dice las que has desplegado tú? A mi contribución A mi contribución 1.344 soldados ¿El estandarte para qué es? ¿Puedo colocar el estandarte O desplegar tropas? ¿Dónde formateaba el PC? Búscalo, búscalo Jeffrey Que no ha salido de una Y te metes en otra, tío Si no sabes formatear el PC Llévalo a una tienda Y que te lo formaten En una tienda De informática, tío No la líes En configuración Busca un tutorial En YouTube Que lo explican muy bien También eso Búscalo Búscalo por internet, tío El estandarte es para todas Para todas Vayan allí Según acaba la partida Así tú no tienes que dar Ah, vale, guay Pues ya está ¿Cómo vienen las misiones? Completo, una Alcanzar una puntuación De renombre De 400 o más Al final de una partida Ok Vamos a ver si lo conseguimos, eso Y revivir Se me está Complicando, tío Sé que era En configuración Pero no me acuerdo Llevo un huevo Sin reiniciar El PC Primero Yo también hace un montón Que no formateo el PC Pero diría que necesitas Un instalador de Windows Lo instalas Y te va a preguntar Si lo quieres Instalar de cero O formatear O historias Pero yo hace un montón Que no lo formateo también En mi PC, la verdad Necesitas un instalador Si conoces a alguien Que te ha dado un instalador Otro Puedes descargar De internet también Ah, ya lo has encontrado, Jeffrey Vale, pues ya está Me cayó Me cayó un mes Vamos al lío Voy a hacer Voy a rezar Para no cagarla Míratelo todo bien Jeffrey Antes de tocar nada Lo bueno Lo bueno Poder, macho No termino de No termino de Cogerle bien el rollo Al Shaolin Pero también se me quita Windows No porque Necesitas un instalador De Windows Entonces si Tienes un instalador De Windows No se te quita Windows Pero las cosas importantes Pásatelas a un disco duro Secundario Necesitas un disco duro En el que Instalar el Windows Y ahí eso Tiene que estar vacío O sea, eso te lo va Te lo va a dejar vacío Entonces Tienes que tener Un segundo disco duro Para dejarte cosas Que no quieras perder Si no, se te va a quedar Vacío El porno, por ejemplo Es importante No perderlo Aunque a día de hoy Coño, no hace falta Descargarlo Hostia Listo Joder, me los está parando Todo el cabrón ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Que si muere o qué? Ahí está Coño Tomad por culo No sé si nos gustaría Aquí hacerlo No No Perros Habéis capturado Habéis perdido La zona C ¿Qué pide registrar Windows En la nube O local? Eh, local Buenas tardes Alberto ¿Qué tal, tío? ¿Vienes a dejar tu prime? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas el día? A ver ¿Vamos a ir a C O no? ¿C se toma? No, ahí La están peleando A ver ¿Qué voy a rezar? Venga, Jeffrey, tío Que vaya bien Míratelo bien Antes de Formatear Sin Sin tenerlo claro Vale, a este le gusta mucho Eso Mierda, no le he hecho el parry Ay No En serio Ya tarde Ya me está Ya me está preparando Yo creo que la lías Yo creo que también, eh Empezar de Jesucristo Eh, vamos a revivir No Se ha ido, ¿no? Vamos a pillar algún nivel de esto Ha ido, ah, es el tío ese No Este es el que es un que es el 6 Mierda, joder 211 de renombre Tengo que farmear más, eh, esta mierda ¿Eh? ¿Eh? Me cago en Dios No, hombre, y ahora viene el otro, tío Joder, coño, es que me está follando uno y ya viene otro, tío No cogen ni ticket para coger cola ¿Cabe este? ¡Motarlo, por Dios! ¡Motarlo, por Dios! ¡Motarlo, por Dios! ¡No! ¿Cómo? ¿La ha esquivado? ¡Oh, perro! Le gustó mi culito ¿Te tenían un bot? ¿Nosotros? Ah, también Tal cual, eh Vamos ganando experiencia también, eh, en el territorio Los samuráis ganaremos la campaña Ni de caballa ¿Quién se une? ¿A los samuráis, chavales? ¡Uf! ¿Lo metemos aquí otra vez? Solo puedo este lado, ¿no? En este momento más cinco, eh Muerte fluvial ¡Oh! ¡Vamos! Continuamos con saurín Vamos a darle coño A ver, voy a mirar Alguna... Eh, espera, a ver No puedo cancelar No puedo cancelar A ver, movimientos La patada solar Ya sé cuál es Tras un ataque Key O un golpe de patada Hacer otra vez El barrido solar Vale Golpe de patada solar Desde posición Key Vale Intentamos hacer esto En esta partida Es fácil Luego esta A ver, más Más imploqueable Sin mi volador Vale, esa es la variante Sin mi volador Ah, vale Fuera de... ¿Alguno más? El desvío sombrío Vale, que es el otro Pero no lo hago del todo Bien, creo El desvío sombrío Creo que es manteniendo Quizás Buenas, Edrian Gracias por el follow Muchas gracias, tío Espero que lo pases bien por aquí Eh, no será más fácil Con mando Bueno Es acostumbrarse, eh Yo La verdad que con teclado Y ratón Voy bien A mí Al principio me dijeron Mucha gente Que jugó A For Honor Que es mejor con mando O Lo llevas mejor Eh, coño pere Estuve en For Honor, men Eh ¿Qué hay del Conqueror? Ahora mismo Lo tengo un poco parado El Conqueror Sigo jugando, eh Pero Pero ahora mismo Estoy liado con el For Honor Y Y eso El Conqueror Blade La nueva temporada Empieza en septiembre A principio de septiembre Así que Le daremos caña Y algún día Que otro También le damos A Conqueror Blade Mañana Que tenemos un 12 horas Aquí en el En el canal De Twitch En el 12 horas Vamos a jugar a todo En plan For Honor Conqueror Blade Tarkov Y Total War Warhammer A esos cuatro juegos Me pasé Vale Vamos sumando Vale Hemos dicho Después del ataque Aquí Dios ahí Menuda liada Tienen Después del ataque Aquí Hacer El botón Hostia, ¿no? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso, tío? Ah No lo he hecho No No me ha dado tiempo Pienso demasiado ¿Ahora? Buah Hay cosas que todavía no Lo hago muy lento Pero es porque Tengo que pensar mucho Los movimientos Yo dejé el Conqueror Macho Estaba en un clan Español Y le di con Y le di con Los trucos también Bien, tío Entonces Tu niente renta más Esquivar Pero tiene que ser A tiempo Ah, ya Hostia ¿Y contra este qué? No lo hago, tío No No Habéis perdido La zona C Ay, ¿en serio? Se me ha ido la venganza ahí ¿En serio? ¿Habéis capturado la zona C? Eh... Vale Tres segundos Ya Son personajes más que para esquivar Sí Más que para hacerles los parries Vale, vale, vale Lo tengo en cuenta Pues son ataques rápidos, ¿no? Y hacerles el parry es... A ver, no es complicado Pero es más cómodo A lo mejor de esquivar Supongo que será por eso Vale, vamos a farmear Esto un poco Hostia Cago en Dios Lo puedo, tío Me pone nervioso Habéis capturado la zona C Habéis perdido la zona A Es que hay... 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 Es algo difícil de leer Supongo que de... De timear Te refieres ¿No? Habéis perdido la zona C ¿La matado al otro? Joder No puedo, tío Se me hace imposible Con el Saorin, ¿eh? Es que, joder Como se nota el cambio De este a los otros personajes Que juego Habéis capturado la zona A Vale Vamos a pillar esto Un nivel Un nivel Vale Espera, espera, espera No, el parque lo he hecho muy pronto Empieza por otro Más fácil, men Si empiezas Por el mono O el celta Por ejemplo Se te va a hacer Pues arriba Ya, ya No, es hoy que estoy probando este No voy a mainear Saolini de coña Porque... Porque no Porque veo que es más difícil Que otros Creo que si haces estos ataques ligeros Y luego haces el botón de agarre Haces el barrido de pierna Con el bastón En plan Ese creo Que era Con el ataque aquí O sea, en posición aquí Joder, que pesado Ah, tío El centurión Jodido Estoy Yo Estoy maineando Guardian Maineando Muy entre comillas Estoy maineando Guardian Para subírmelo de nivel ¿Y cuál era el otro? Y el invasor Más o menos Y puede que Puede que le dé al centurión También No sé Voy a ir alterando Entre eso Depende de las misiones Realmente Tampoco estoy Focuseando En un personaje Porque Porque estoy haciendo órdenes Para tener acero Así que tampoco Es que esté haciendo Focus Al que más focus Estoy haciendo Es al guardián Pero realmente Me estoy enfocando En las misiones O sea que Si en las misiones Me pide Que no tengo que pillar Uno de vanguardia Pues al guardián Me lo quito De mi lista De jugarlos ese día Por ejemplo Cuenta con el monje En el movimiento Para probar Si te hacen un agarre Y le das al botón de agarre Le controles Este es el agarre Ah, sí, sí Eso también lo sé Sé que Sé que se hace así Pero nunca lo hago No sé por qué Es como que Mi mente no Todavía tiene que aprender A hacerlo Al instante Voy a dar unas partidas ¿Tiene welcome mail? Eh, sí Sí Espérate Voy a salir de aquí Si queréis Que os invite a alguien Me lo decís Mi nombre en Ubisoft Es Equiperez882 Como el de Twitch Básicamente Devorous El tema está que El monje El monje del tema está que Necesitas Necesitas estar en posición Key O como se llame esa mierda La posición Key Que la posición Key Para ponerte en posición Key Necesitas Mantener el ataque Ligero O el ataque Pesado Y una vez realices Ese ataque Aquí está Adoptar posición Key Espérate Que me voy a quitar de aquí Y te mantén pulsado El botón izquierdo Tras un ataque ligero O el botón derecho Tras un ataque pesado Para entrar en posición Key Los ataques con remate Y los ataques Key No se pueden usar Para entrar en posición Key Básicamente Y puedes abandonar La posición Key Con la E También O para esquivar Para salir de la posición Key Vale También ¿Me has enviado? ¿Me has enviado? Esperante A ver A ver A ver Si Vale Pues te invito A lo mejor No sale Porque A veces tarda esto En salir Y bueno Más o menos Yo creo que Es a Olin Vamos a dejarlo Yo creo De momento Por hoy Como un primer Vistazo Como unas primeras impresiones Ha estado bien Pero de momento Lo dejamos aquí Por hoy No sale No sale No sale Gracias por ver el video